Pero entonces, mientras tanto vamos a pasar con un segmento nuevo que vamos a estrenar la noche de hoy y es que nuestra queridísima Ana Florenzán tiene un segmento nuevo, así mismo se llama Ana Florenzán Revela. Ana Florenzán Revela que va a estar hablándonos de temas interesantes, temas ahí, nos va a poner en el tapete, cosas que debemos tratar. Esta vez vamos a escucharlas hablando de la comunicación, cómo se dificulta con esto del uso de las mascarillas, a propósito que estábamos hablando ahorita del tema del COVID. Vamos a ver qué nos trae Ana. Buenas noches chicas, para mí un honor volver a compartir con las dueñas de la noche. Así es, tú ni mi razón, hoy vamos a hablar en Ana Florenzán Revela sobre la comunicación y las consecuencias que tiene el uso de la mascarilla para protegernos del COVID. Y para conversar de esto, hoy tenemos a la odontóloga Anelisa Pérez Matish. Ella está con nosotros aquí en Dueñas de la Noche. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí. Gracias. Vamos a iniciar a hablar sobre las consecuencias que tiene la mascarilla para nosotros conversar y comunicarnos con los demás. Sí, pues como sabemos, la mascarilla se ha convertido en algo esencial para todos, para nuestra protección ante esta pandemia y tiene sus consecuencias si no las usamos con los hábitos adecuados de salud bucal sobre todo. Dos de las cosas más importantes que debemos ponerle atención cuando usamos la mascarilla es que no vayamos a desarrollar un hábito incorrecto de respirar por la boca. Es como cuando hacemos ejercicio, que corremos, necesitamos en un momento respirar por la boca para que el intercambio gaseoso se nivele, ese dióxido de carbono salga de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos mucho con la mascarilla sucede lo mismo y hay que cuidar, tener el espacio para quitar la mascarilla cuando estemos solos y respirar adecuadamente por la nariz. Si por comodidad empezamos a respirar con la mascarilla puesta por la boca, esto puede generar que se cree ese hábito y esa costumbre de mantener esa respiración bucal, lo cual hace daño a todos los órganos de nuestro cuerpo, pues la respiración bucal es una alteración del modo correcto de respirar. Ok, entiendo. Y el asunto de los niños, doctora, el uso de la mascarilla, ¿qué consecuencia les trae? ¿Cómo les afecta? Todavía en los niños es una consecuencia mucho más marcada porque están en desarrollo, en crecimiento y esto les crea neurológicamente una conducta de no distinguir cuál es la manera correcta de respirar, de tener la boca cerrada, la manera correcta de tragar y esto afecta el desarrollo de sus huesos, de la boca y de la cara. Empiezan los huesos a no desarrollarse adecuadamente, los dientes a salir torcidos porque hay una respiración bucal que se crea y ya se convierte en un hábito prácticamente natural. Ahorita le comentaba que aparte de esta consecuencia negativa de la respiración bucal, tenemos otra importante con el uso excesivo de la mascarilla que estamos teniendo ahora y es un aumento en la carga de bacterias en la boca. A veces nos descuidamos porque vamos a usar la mascarilla, descuidamos nuestra higiene bucal, nuestro cepillado, porque no vamos a tener ese contacto frente a frente con las personas y el mismo uso de la mascarilla aumenta el ambiente para que las bacterias se desarrollen. Esto ocasiona mal aliento o la litosis, ocasiona inflamación en las encías, sangrado, por lo que ir al odontólogo ahora mismo es una necesidad para mantener balanceado, que esas bacterias de la boca sean aquellas que deben estar para defendernos, pero que no haya una reproducción excesiva de bacterias que puedan afectar nuestros dientes, nuestra garganta y que hagan que si en algún momento vamos a padecer la enfermedad o algún virus tengamos un escenario peor, porque si a mí o a cualquier persona me sucede que puedo tener este virus del COVID, voy a tener un cuadro mucho más peligroso si tengo una cantidad de bacterias en mi boca elevada así no la tengo. Así que ir al odontólogo es ahora una prevención para que la mascarilla no haga daño. Y les cuento un dato muy interesante que estuvimos viendo en una investigación de la Asociación Americana de Dental y es que menos del 1% de los odontólogos hemos contraído el COVID. ¿Y esto a qué se debe? En el momento que la pandemia empezó, nos ubicaron como una de las áreas de la salud de mayor riesgo y así lo era por trabajar con saliva. Y esto nos llevó a toda la comunidad mundial de odontólogos a tener mayores cuidados en bioseguridad. Ya los teníamos porque debíamos protegernos de la hepatitis, del SIDA y de muchas cosas, pero esto hizo que obligatoriamente respondiéramos a una protección mayor, a unos protocolos más estrictos y eso nos ha protegido grandemente y menos del 1% de los odontólogos han sido infectados por COVID para que tengan la seguridad de que ir al odontólogo no es un medio de exposición como se creía al inicio. ¿Cuáles son los problemas más comunes que han recibido los odontólogos a partir de que llegó el COVID-19 al país? Bueno, en los últimos meses, la consulta, hemos visto muchos casos de apretamiento dental, fracturas dentales porque la ansiedad, el estrés que ha generado esta enfermedad y esta forma ahora de vivir hace que las personas aprieten sus dientes cuando están trabajando, cuando están durmiendo y no se den cuenta y esto ocasiona desgaste, dolor en la mandíbula. Las personas a veces no pueden conciliar bien el sueño y es una de las causas más comunes que estamos tratando fruto de la pandemia. ¿Y cómo podemos, qué usted nos recomienda como para el día a día, como para prevenir estos problemitas que nos están afectando con la mascarilla? El primer punto es elevar nuestra higiene bucal, aumentar el número de cepillado que hacíamos. Se conoce como tradición que nos debemos cepillar tres veces, pero ahora con el COVID esto debe de aumentar porque hay un ambiente más favorable para que las bacterias crezcan. Usar el hilo dental y hacer enjuagues no solo para la boca, sino también para la garganta. Y también, pues, otra medida de prevención es hacer ejercicios de relajación para que evitemos el apretamiento dental, ejercicios de respiración nasal, algún deporte, sobre todo antes de dormir, para proteger ese apretamiento natural que se da para liberar el estrés que provoca laceraciones en nuestra boca y en nuestros dientes. Yo observo muchas personas cuando están usando la mascarilla que cuando hablan le jalan un poco la mascarilla por la dificultad. ¿Qué usted puede decirnos de eso? Si está bien, está mal o si hay alguna otra cosa que podamos hacer para evitar el jalar la mascarilla. Sí, es una manera de hacer que salgan esos gases que se están acumulando y que nos hacen sentirnos agitados. Realmente cuando estamos en contacto con diferentes personas y necesitamos hablar, lo correcto es que estemos a una distancia que permita que yo me pueda bajar la mascarilla para hablar, pero no hacer conversaciones muy largas con la mascarilla puesta porque esto nos va a sofocar y no nos la podemos quitar. Entonces, si necesitamos una conversación con alguien, vamos a hacerlo a una distancia que podamos retirar la mascarilla o vamos a usar pantallas faciales que facilitan una protección de la cara pero que no tengo que cubrirme la boca y la nariz y ahí estoy protegida y puedo tener una respiración normal. O sea, el que necesite conversar mucho, que no lo haga con mascarilla, que lo haga con pantallas que cubra toda la cara y que pueda sentir, que puede respirar y hablar a la vez. Es buena idea utilizar las pantallas para cuando se hacen los procesos odontológicos. O sea, en vez de la mascarilla se podría utilizar la pantalla, ¿sí o no? Nosotros los odontólogos, pues, nos debemos proteger con ambas cosas, tanto la mascarilla como la pantalla, porque como les comentábamos, hemos aumentado el nivel de protección a los pacientes, le damos enjuagues bucales que protegen y aumentan la protección para el virus, que es a base de peróxido de hidrógeno, y ellos, pues, obviamente, como vamos a trabajar en su boca, no tienen mascarilla puesta en el momento. Lo que sí le colocamos es unos lentes protectores, porque recordemos que este virus no solamente va a entrar a nosotros a través de la boca, sino también a través de los ojos. Por eso, mientras trabajamos en la boca, hacemos una protección en los ojos y usamos algunas máquinas en el ambiente que absorben los aerosoles y bajan el nivel de carga viral en el ambiente para que todo el equipo, la asistente, el doctor, el paciente, esté completamente protegido. Y las chicas, las dueñas, ¿tendrán alguna inquietud? Bueno, yo tengo una pregunta, doctora. Cuando tenemos el dientero utilizando la mascarilla, sentimos esa resequedad en la garganta constante, pero hay personas que quizás esto les trae otro problema. ¿Hay alguna asociación del uso de la mascarilla con problemas como la faringitis? Excelente pregunta, porque de hecho es algo que se ocasiona por el uso de la mascarilla, la resequedad en la boca y la garganta. La resequedad en la boca y la garganta ocasiona inflamación en las encías y también inflamación en la faringe, sobre todo el que está hablando con la mascarilla. Y la cantidad de agua que consumimos debe de aumentar. También eso es una recomendación importante, que tomemos más agua de lo habitual si nos vemos en la obligación de hablar mucho con la mascarilla puesta. Y pasa muy a menudo. Y también otra alternativa es hacer enjuagues bucales, ya sean medicados o los enjuagues que conocemos famosos como con guatapanal, agua tibia con sal, que todos lo tenemos disponible ahí en la casa, para en la noche antes de dormir hacer como una medida de limpieza y de refrescar y de rehidratar la garganta y la boca. Eso lo podemos hacer. Excelente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, y para todas esas personas que les ha encantado su conversación aquí esta noche, ¿dónde podemos acudir hacia usted? Estamos a la orden en Martich y Pepén, odontología especializada, en Plaza Anaco, pues ahí para ayudarles a que nos mantengamos en salud durante todo este tiempo y después también. Pues bien, muchísimas gracias a la doctora Pérez Martich por acompañarnos esta noche en Dueños de la Noche. Muchísimas gracias, doctora. Encantada. Bueno, ese fue... ¡Suscríbete al canal!